¡Oh! Amigos zombie ¡Oh! ¡Es el gigante! 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 ¡El visible gigante! Antes de comenzar, quería agradecer a los miembros de mi canal. ¡Saluditos a Brian y José! ¡Muchas gracias, chicos! No se olviden, chicos, de suscribirse y darle like a este video si les ha gustado. Y si me quieren apoyar, denle a escribir el botoncito de aquí de unirse para ser como los cracks de Brian y José. Y no nos olviden, chicos, de utilizar el código de creador LICKYPLAYS para unirse en la zona de Fortnite. Sobre todo para comprar el pase de batalla de la temporada 8, que está impresionante. ¡Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo directo de LICKYPLAYS 115 con este, chicos, el día de hoy. ¡Bienvenidos! Pues a ver, chicos, miren. Hay una nueva actualización en Fortnite. Voy a hacer bastantes cosas. Bueno, son cosas divertidas, así que ahorita yo mismo vamos a reaccionar a la nueva actualización, a las nuevas filtraciones y todo lo demás, chaval, oí. ¡Ojito! ¿Ojito? ¡No me lo creo! ¡Oh! ¡Se acabaron los juegos! ¡Que no quede nada! ¡No! ¡Qué genial! ¿Y eso? ¿Y esa, y esa, y esa, y esa como la convergencia se ha formado? ¿Quién está aquí? ¿What? Oye, ¿de qué? Comienza a formar el pesadillo antes de despesta. El pack del deriva, misiones, caza, fantasmas, ¿o qué? ¡Costbusters! Ok, ok, muy bien, muy bien. La tienda de objetos salió Naruto. ¿Está Naruto aquí? No, no está Naruto. ¿Oye este? ¡Qué horrible! No hay buenas skins, no hay buenas skins. Bueno, solo la que me la compré. Y esta, esta skin sí la me la quiero comprar, pero a veces me la... ¿Me lo compro o no me lo compré? Creo que no me lo voy a comprar porque soy, pues, soy... Pesadilla, ok, ok, hay pesadientes de despestad y todo lo demás. Vamos a ver en solitario. Ojito que he visto que hay hombres de piedra gigantescos, una nueva, es... Esa no, 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 una nueva skin. Ojito que eso, quiero ver esto. Un poco más grande, están gigantescos. ¿Cómo los voy a derrotar? Ojito que esto es una nueva, algo nuevo en el mapa. ¡Por fin algo nuevo! ¡Oh, el nuevo bus de batalla está de Halloween! No me he disfrazado nada en Halloween, pero me gustan, me gustan, me gustan todas las cosas, me gustan cosas nuevas en Halloween. Necesita predicción. A ver, ¡oh! ¿Qué? ¿Cómo? ¿Y eso? ¿Qué es esa cosa flotando? Aparece el rey del hielo cuando fue la temporada 6. ¿Ojito? ¿Y esta crack? ¿La convergencia? No, no, no. No, what? ¿Qué? ¡Oh! ¡Está increíble! Ay, no puedo, o sea, tengo que, ¿qué, qué, qué, qué? Ok, esto es parece como, no sé, me hace acuerdo un poquito el juego del calamar o cosas así, pero... ¿Qué? ¿El cubo agrado está acá? ¿En qué momento llegó hasta acá? ¿No estaba por otro lado? Es que la verdad que yo no le he parado volado desde los cubos. ¿Ese es otro cubo? Hijo de su madre, hijo de su mami, hijo de la gran flauta. Hijo de la gran flauta. Va para acá. ¡Ah, calamar! ¡No, no, no, no! ¿Se va? No, huyas ratita. No, no. Quería saltar. No, no, no. Está curándose el muy déjido. ¡En tu cara! ¡En tu cara! ¡Todo porque eres muy psycho conmigo! Tomate, tomate. ¿La convergencia? Así se llama. La convergencia. Pero si caigo en estos... Ah, no, si caigo en el Lola acá. Oigan, como que me... Como que te cura o no. Me pareció que curaba de vida, pero no, creo que no. ¿Pero que hay uno? ¡Vente pa' acá! ¡Vente! ¡Oh, oh, oh, oh! ¡No! ¡Es buenísimo! ¡Es buenísimo! ¡No! Bueno, este acuerdo, me hace mucho acuerdo al evento de Navidad, más o menos. Bueno, antes de Navidad, el rey helado vino y estaba así mismo, como una especie de hielo flotando y trajo la nieve en todo el mapa. Vamos a verlo un poquito más de cerca. ¡Uy! Se ve increíble el skin. Me lo voy a caer aquí. Y ojito, un dato curioso es que el... 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 el cubo dorado está justo... ¡No! ¿Pero por qué son tan crueles conmigo? Parezco borracha. Yo hoy no tomo nada. Lo peor de todo. Nunca he tomado en mi vida y... y... y tengo... Tengo un comportamiento de... ¿Qué, qué, qué? ¡Ay! ¡Miren, miren, 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 miren! ¡Soy una bruja! A ver... A ver... ¡Eh! ¡Miren, miren, miren! ¡Soy una bruja! Pero no, o sea, no, 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 no termino feo. Soy una bruja bonita. Soy como... la bruja... ¡Uh! ¿Y esto? ¡Uh! Soy como la bruja de... No, del 71. Soy la bruja de... de la bruja... Están, ¿por qué? No olviden. A lo mejor no hablo nada. Y me voy de aquí. Aquí sí. ¡Ay! Y si nos aparecen los monstruos gigantes. A ver... Los monstruos... Monstricos, ¿dónde están? Quiero ver a los nuevos monstruos. ¿Aquí hay uno? ¡Uh! ¿Son los monstruos? ¡Wiii! No, ellos me están haciendo daño. A ver, vamos a ver esta arma. ¡Oh! ¡Oh! Pero si es buenísima esta. Es buenísima esta arma. ¿Por qué no me dijeron que era tan buena? Perdí vida por las puras. Ese de haberme ido. No aparece el monstruo más grande. No aparece por ahí. ¡No! ¡Me mataron los monstruos! ¡No me lo puedo creer! Lo maté al otro, pero me mataron a los monstruos. El zombie aparece a lo largo del mapa con una sombra. A lo largo del mapa con una sombra. A lo largo del mapa con una sombra. A lo largo del mapa con una... ¡Oh! Este de aquí. Ok. Esta cosita que se mueve es el zombie gigantesco. Vamos a verlo. Es una osura casa. ¡No! Aquí está. Aquí es como con una cosita tan chiquitita que se mueve. Ya lo vi. Yo ya lo vi, chavales. Creo que ustedes no lo pueden ver porque... Está algo bien chiquitito. Y encima una pantalla chiquita es más chiquitita. A ver. ¿Dónde estoy yo? Ahí. Ahí. Amigos zombie. ¡Oh! ¡Es el gigante! ¡Es el gigante! Pero no tengo ninguna armada. ¡Es el gigante! ¡Es el gigante! ¡Es el gigante! ¡Es el gigante! ¡Es el principal gigante! ¡No, no, no! ¿Qué pasa si lo derroto? ¿Cómo se supone que lo debo matar? ¡No! ¡Me dio un golpe! ¡Ay! Eso es lo mismo. A mí me puede dar tantos gachosos en humedad. Ok, voy a abrir ese copo. ¡Ah, que solo me dan esto! ¿Qué? ¿What? Yo pensaba que lo podía matar. Por aquí está. ¿Dónde está? Que no lo veo. ¿Y esto es su mano? ¿Y esta? ¿What? Ok. ¿Qué pasó con ese zombie? No, le fallé. No, me botaron. No, me botaron. No, me botéis. ¿Hijo de tumami. A ver, a ver. ¿Hijo de tumami? ¿Qué pasa con eso? ¡No, la tormenta! ¿Y será que a la tormenta le hace daño a él? No, la tormenta, la tormenta La tormenta, chavales Un papá, un papá Estoy bien aprieto Voy a morir, voy a morir, voy a morir, voy a morir Y morí A ver, ¿le damos algo? Quiero ver las cosas nuevas que hay en Twitter Ah, hay un... Ah, ok, ok, ok Es un colo seleccionable del game mode O sea, del modo de juego ¿Y esto? ¡Oh! Va a haber un nuevo emote de caminar en la arena Así como zombies ¡Oh! ¡Está bueno! ¡Qué bueno! Esto parece que va a haber... O creo que a lo mejor es alguien fanar No sé, pero aquí es como un emote de caminar en la arena A ver, Paula Stray en Channel Travel de Planeta Doom Que no lo conozco Va a estar en la tienda de Fortnite Por cierto, utiliza mi código en la tienda de Fortnite NickyPlay115 si quieres comprar estos aquí No tengo ni idea quiénes son Pero va a venir con mi nuevo emote que es el que está aquí ¡Ah, los Ghostbusters! ¡Oh! ¡Esto lo quiero! ¡Esto lo quiero! ¡Es de Michelin! ¡Michelin! A ver, ¿qué más hay? ¡Ah! Es lo que yo... No, que yo pasé O sea, me encontré un monstruo así En random te puedes topar eso A mí también me pasó eso Que encontré esa zombi Jean Isabel Se llamé Jean Isabel Ah, bueno, cambió ese... Eso sí me fijé Que cambió este... En la lágrima de... Del arcoiris Ya cambió la lágrima O sea, cambió la forma y toda la presentación ¡Oh! ¡Oh! ¡Ain't nobody no more! ¡No get scared when the lights go up! ¡Let me hear you scream! ¡Let me hear you shout! ¡Please, CJ! ¡Don't put that dragon on! ¡Oh! ¡Oh, no, es que ya era grande! ¡No ves que ya era grande! ¡Me gusta! ¡No ves que ya era grande! ¡Me gusta!